Hola que tal amigos de Juan Click, yo soy Natalia Cantú y el día de hoy me encuentro de verdad con un estuche de monerías, modelo, actor, un gran deportista y originario de San Luis Potosí. Eduardo Rodríguez, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias Natalia, pues encantado de estar aquí, muy contento. Eduardo, te hemos visto en muchísimos proyectos, en series de televisión, en telenovelas, en obras de teatro, en películas y bueno, obras de teatro, precisamente donde inicia tu carrera artística. ¿Nos puedes platicar un poquito de esta trayectoria que has tenido? Pues sí, fíjate que así empezó mi carrera, de cierta forma. Yo empecé a tomar un taller de teatro aquí en México porque, bueno, tengo una hermana que aparte de ser arquitecta, pues a ella toda la vida le gustó el teatro y estuvo desde primaria, secundaria, en todos los talleres que podía tomar. Y ella es arquitecta, como te decía, y cuando terminó su carrera de arquitectura se fue a México a la UNAM a estudiar la carrera de teatro. Y pues fue cuando fuimos a México a ver su obra de teatro y yo le dije, ¿sabes qué? Yo se me antoja presentarme así como tú ya en un escenario grande y tener esa experiencia, ¿no? Y entonces ella me recomendó con un maestro que tuvo aquí, este, Rodrigo Solo, es un gran maestro aquí en San Luis. Este, y bueno, ya estuve tomando talleres de teatro, experimental, clases y todo esto. Y fue cuando estábamos, justamente fue la primera experiencia cuando empezamos a presentar, hicimos una corta temporada de cuatro obras aquí en San Luis. También en la parte como modelo tuviste la participación en un certamen. Estando yo en el CEA, estaba en el segundo año cuando se realiza el primer concurso del Modelo México, hecho por Lupita Jones, por Televisa, obviamente, este, como la, la versión de hombres de, de nuestra belleza México, pero la versión de hombres, ¿no? Bueno, entonces, este, pues yo ni me lo esperaba. Como los primeros meses que estuve en México tenía tiempo libre, empecé a trabajar también como modelo. Entonces, ahí estuve trabajando con un, una persona que se encarga de, de, hace convenciones de modelos y todo esto, de, Javier Vidal, que es de Intermodel. Y él fue el que envió mis fotografías cuando se hizo la convocatoria a nivel nacional para que mandaran todos los modelos que tenían sus, cada agencia de todo México. Y, este, él, estando en México, mandó mis fotos y de ahí me seleccionaron. Este, y fue cuando, cuando, pues, participé en el, en el certamen del Modelo México y gané y, y pues me gané la oportunidad de representar a México en Mister Mundo. Cuando tenía como un año de haber egresado del CEA, tuve la oportunidad de participar en una obra de teatro que se llamaba Cómo olvidar mi pasado. Y estuve de gira, bueno, estuvimos en el, por toda la república presentándonos. Tuve la oportunidad de yo venir a traerla aquí a, a San Luis, a hacer empresa y, y, bueno, producirla aquí. Era una obra que tenía muchísimo mensaje y era un personaje muy fuerte que se desgarraba, que vivía todo tipo de emociones, todas esas cosas que te, de repente, digo, que uno aprende o investiga sobre los síntomas de la drogadicción, del alcoholismo y, bueno, todo el tipo de emociones que eso te lleva hasta lo que te llega a ser capaz de hacer. Entonces, fue un personaje que, que, que me dejó mucho, me enseñó. Obviamente, lo que te decía de los personajes de las novelas exitosas y como, yo creo que como la mayoría de los actores, este, pues, creo que queremos llegar en algún momento a ser protagonista. A mí, en lo personal, me gusta ser un poquito más de antagonista o villano, pero, pero, pero cuando tienes la oportunidad de ser el protagonista que tú, fue la primer telenovela que hice con Telemundo, que se llamó Amar de Nuevo, pues, también, también fue eso. Como que dices, wow, ya lo tengo y a disfrutarlo y todo. Otra etapa de tu vida es el deporte, natación, crossfit, box, bueno, ¿qué te puedo decir? Es algo que te caracteriza. ¿Cuál de todos los deportes que practicas es el que más te apasiona? Sí, muy chico, estuve practicando bicicross o BMX, que ya es un deporte olímpico, este, lo practicaba aquí en Morales, en Tangamanga, en las pistas. Entonces, tuve la oportunidad de competir en diferentes, ir a diferentes competencias nacionales y después, como, híjole, como 3, 4 años después, inició en el, como en el 88, nació aquí en San Luis. Bueno, no aquí nació el San Luis, sino que llegó a San Luis el ciclismo de montaña, el cross country. Entonces, bueno, pues, del BMX me pasé al ciclismo de montaña y también estuvimos compitiendo durante un tiempo. Tuve la oportunidad de ser campeón estatal, subcampeón, campeón y luego también en diferentes competencias nacionales, teniendo buenos lugares. Todavía hay muchos amigos ciclistas que siguen y, bueno, pues, ahí teníamos competencia con, por ejemplo, Armando Zacarías, es uno de mis amigos aquí, con los que más competencia tenía. Me dediqué un poquito a las artes marciales, bueno, ya estando en México. Y estando en México, 8 años después, tuve la oportunidad de conocer una persona que practicaba downhill y, pues, ya me invitó y empecé a ir. La verdad es que fue, es un, es una modalidad del ciclismo, que es el descenso de montaña, que yo tenía, pues, ya como te digo, aprendí muy chico a andar en bicicleta, pues, tenía mucha habilidad en eso y, pues, lo estuve practicando cerca de 3, 4 años y tuve, también fui campeón nacional, campeón estatal ahí en México y, y este, y también me fui a, a campeonatos internacionales, al mundial de, de, de ciclismo de montaña y copas del mundo también, en Bale y en, y en Canadá, en Vancouver. Y el siguiente año me iba a ir al Panamericano, a Chile y a Austria, al mundial, pero tuve una caída que me lesioné la mano y, y me dejó imposibilitado cerca de, de un año. Entonces, ya, como también, pues, es un deporte medio, no medio, muy riesgoso. Sí. Este, llegó un momento que sí dije, no, ya le voy a parar, porque si no a los 40 voy a estar paralítico. ¿Qué objetos nuevos que tienes en puerta? Pues, mira, tuve, terminé hace un mes, ya casi dos meses, El Bien Amado, El Bien Amado. Esta novela, pues, fue de cierta forma como mi regreso a Televisa, porque también con el tema del CrossFit y que me vine aquí a San Luis una temporada clavado a, a, bueno, a poner el negocio, los, los gimnasios y, y también compitiendo, pues, me desconecté, me tomé un, un break ahí de la, de mi carrera. Y, bueno, antes de eso hice una película que incluso se acaba de, se acaba de estrenar hace poco. Estuvo en cartelera y también una obra de teatro. Te Amo Morir, se llama La Obra de Teatro. Y, bueno, ahorita estamos con, con ensayos bien pesados, porque, pues, vamos a estar nuevamente en la, en la, en la tercera temporada del show de Solo para Mujeres. ¡Uh! Muy bien, buenas noticias. Pues, sí, ahí aplicado con el ejercicio, porque, porque, pues, ya sabes, hay que estar en línea y, pues, ya los cuarenta y tres años que tengo, pues, no está fácil. No, no es cierto. Eduardo, para no perdernos detalle de toda tu carrera, regálanos tus redes sociales para seguirte. Claro que sí. Bueno, Facebook es Eduardo Rodríguez Álvarez o Eduardo Rodríguez y por Instagram es Eduardo Rod TV y Twitter es Eduardo Rodríguez, o sea, Sinú, Rodríguez Sinú. Perfecto. No sé si deseas agregar alguna otra cosa, Eduardo. Pues no, creo que ya hablamos un poquito de todo. Bueno, otra, bueno, otra parte de mi vida, pues, son mis hijos, mis hijos, este, pues, ahora sí que es lo, lo, lo más hermoso que tengo y, pues, gracias a Dios están muy bien. Orgulloso de mi hijo, que ya también salió muy deportista, él, 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 este, acaba de ser, se ganó una beca, este, él vive en Estados Unidos y se ganó una beca para jugar fútbol americano. Bueno, este, digo, ya entró a la universidad y está becado jugando fútbol americano. Pues, papá orgulloso, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, Eduardo, te agradezco mucho estos pequeños minutos que estuviste aquí con nosotros y, bueno, pues, cuando quieras, aquí tienes tu casa en Guadalupe. No, muy muchas gracias a ti, Natalia. Encantado. ¡Gracias!